Querido diputado, en aras de la concordia y de la paz que espero reine en las discusiones en esta asamblea, le permití su intervención fuera de orden, porque no está en el orden del día. Cuando usted quiere incorporar un orden del día, con muchísimo gusto la secretaria lo incorporará y lo aceptará. Gracias diputado. Muchas gracias.